¡Muy buenas! Si no habéis vivido debajo de una piedra los últimos días, seguramente os habréis dado cuenta de que la cuenta de Ibai de YouTube ha sido hackeada. Y es que es uno de los ataques más típicos que suelen ocurrir a los youtubers hoy en día. Y bueno, básicamente he venido aquí para explicar cómo se está haciendo este tipo de ataques y cómo se pueden prevenir. Voy a estar hablando acerca de cuáles son los vectores de ataque más comunes, de qué manera los cibercriminales efectúan este tipo de ataques. Y luego al final del vídeo voy a explicaros diferentes métodos para poder minimizar este tipo de ataques y poder evitarlo. Así que si quieres saber cómo funciona un Wi-Fi Hayakin, quédate en el vídeo. Bueno, esto viene a raíz de una historia que me ha sucedido hace muy poco y es que resulta que yo tengo en mi descripción de los vídeos un correo para que las marcas contacten conmigo en caso de que quieran hacer una promoción. Y me llega cada cierto tiempo algún correo. Resulta que el otro día me llegó un correo hablando de un editor de vídeo. Os voy a enseñar el correo para que veáis lo que me pedían. Así que accedí simplemente viendo el nombre del correo, sabía que iba a ser una estafa, así que decidí seguirles el juego. Como veis no es un nombre de correo muy normal, con una terminación bastante extraña. Y una vez me respondieron, me mandaron unos cuantos enlaces para que me descargase un supuesto contrato. ¿Qué pasa a la hora de abrir este archivo RAR? Que nos encontramos un vídeo de promoción entre muchas comillas y también nos encontramos un fichero .pdf.exe. Obviamente no voy a ejecutar un .exe ya que podemos saber lo que puede pasar perfectamente. Que es como han accedido a la cuenta de YouTube de Ibai. Ya estamos por el PC y lo primero que vamos a hacer es crear el .exe malicioso. Para ello vamos a utilizar la herramienta MFS Venom. Los parámetros que veis son primero la reverse el que queremos, el Lhost donde nos queremos conectar es a nosotros, el puerto que estamos utilizando y el nombre del .exe malicioso que vamos a estar haciendo. Como veis ya tenemos creado el .exe que vamos a utilizar para infectar el equipo que queremos. Lo que vamos a hacer ahora es meter este archivo dentro de una carpeta y a su vez comprimirlo. Esto lo vamos a hacer para que a la hora de enviarlo por correo no nos detecte el antivirus Google. Esta es una técnica que utilizan los cibercriminales precisamente para saltarse estos controles de seguridad. Por ello es muy importante que si nos envían un .RAR no intentemos nunca abrirlo. O en caso de querer abrirlo analizarlo con virus total. Ahora lo que estamos generando es un contrato falso el cual vamos a utilizar para generar ruido dentro del archivo. Esto va a hacer parecer que lo que estamos realmente enviando es legítimo cuando en realidad lo que queremos es colarle un virus en su PC. Ahora ya que sabemos como es la estructura de todo el sistema vamos a meternos en el correo que nos llega, que como veis es una estructura bastante sencilla, es un enlace a Mega, a Mediafire o lo que sea, nos descargamos ese archivo y una vez nos descargamos ese archivo ya vamos a poder ejecutar el .exe que viene dentro. Esto que estáis viendo de fondo se llama MetaSploit, es uno de los frameworks más utilizados en ciberseguridad y se utiliza para automatizar un montón de procesos. Ahora lo que estamos haciendo es buscar en concreto como estáis viendo aquí, MultiHander lo cual nos permite hacer una Reverse Shell personalizada y muy sencilla de utilizar utilizando Meterpreter que es un framework para Reverse Shell. Ahora lo que estamos seteando son el LHOST, el LPORT y también estamos seteando el payload que hemos utilizado para generar ese .exe que hemos hecho al principio. Esto lo que nos permite es que la máquina víctima una vez el usuario clique el .exe nos mande una Reverse Shell hacia nosotros. Como veis todo esto es bastante sencillo y lo que estamos utilizando en concreto ahora mismo es Windows X64 Meterpreter Reverse TCP. Es muy importante ponerlo todo bien. Una vez tenemos hecho esto os voy a enseñar que tenemos el Options que aquí básicamente podemos ver todo lo que hemos introducido antes para verificar que todo sea correcto. Vamos a darle a Run y vamos a ponernos a la escucha. Es justo ahora cuando la víctima ha hecho clic en el .exe y ahora ya tenemos acceso a la máquina. Como veis estoy grabando desde mi PC principal que es el Command & Control y uno de los comandos más interesantes es el de Webcam Stream y como veis estoy grabando en tiempo real mi máquina que es la Command & Control y la víctima. Como veis tengo acceso total a su PC y no se está dando ni cuenta. Para poder acceder ahora mismo a las cookies que nos interesan para poder hacer un Session Hayakin vamos a descargarnos este repositorio que como veis se llama HackBruserData. Vamos a irnos a Releases y vamos a descargarnos la versión para Windows. Esto nos va a permitir subir este archivo, ejecutarlo y recuperar todos los datos relevantes del navegador. Una vez lo tenemos descargado vamos a hacer lo siguiente. Vamos en este caso a utilizar el comando upload dentro de Meterpreter y vamos a subir el archivo que en este caso le he llamado HackBruser para dejarlo mucho más cortito .exe y nada, vamos a darle a subir. Una vez lo tengamos subido vais a ver en mi pantalla como efectivamente ha aparecido en el escritorio un nuevo archivo. Es el que vamos a estar ejecutando tiempo después. Bueno, justo ahora vamos a empezar a subir ese archivo como veis su uploading. Una vez lo terminemos de subir vamos a comprobar con el comando básico ls que efectivamente lo tenemos dentro del escritorio de la máquina víctima. Una vez hecho esto lo único que vamos a hacer es ejecutar ese punto exe y para ejecutarlo lo que vamos a utilizar es el comando shell lo cual nos va a permitir abrir un cmd dentro de la máquina víctima y vamos a poder ejecutarlo de una manera muy sencilla. Eso nos va a reportar un pequeño informe que como veis lo podemos recuperar a nuestra máquina Command & Control con el comando download. Como acabo de escribir ahora lo que vamos a utilizar es el comando download para bajarnos a nuestra máquina Command & Control la carpeta results que es la carpeta que incluye toda la data en formato CSV para poder acceder a las cookies, al historial de todos los navegadores que tenga instalado ese equipo víctima. Ahora lo que vamos a hacer es entrar dentro del explorador de archivos para asegurarnos que realmente hayamos descargado todo ello. Entonces vamos a abrir la carpeta y veis que tenemos un montón de archivos CSV los cuales realmente solo nos interesa el de Chrome. Por lo tanto voy a borrar los que no me interesan y me voy a quedar con el Chrome de FoulCookie. Toda esta información para poder manejarla de una manera más eficaz lo que he hecho es meterla dentro de una hoja de cálculos he filtrado por las cookies que tienen el nombre YouTube y las he filtrado por el keyname en este caso de la A a la Z para que sea bastante más manejable ya que ese es el formato que utiliza YouTube para poder acceder a las sesiones. El formato de las cookies las cuales vamos a reemplazar están en formato JSON por lo tanto me he metido en un convertidor de CSV a JSON y es bastante sencillo. Simplemente arrastramos, cogemos todas las cookies que nos genera en este caso en el formato que queremos y ya vamos a proceder a editarlas para poder cargarlas en el navegador y acceder a la sesión que nos interesa. Lo que estáis viendo a la izquierda es el formato de cookies que utiliza YouTube para poder acceder a una sesión. Esto lo he recuperado gracias a la extensión de Cookie Editor lo cual nos permite importar nuestras propias cookies y lo que vamos a hacer es sustituirlas por las que tenemos a la derecha. La que tenemos a la derecha es el keyname y el value de cada una de ellas las cuales las hemos extraído del JSON que hemos hecho anteriormente. De pedida a ChatGPT que me extraiga el keyname y el value para no hacerlo de manera tan manual y que no tardemos tanto tiempo. Es muy sencillo, simplemente tenemos que buscar el keyname buscarlo en la plantilla que tenemos a la izquierda que es la que hemos extraído de nuestras propias cookies y lo que tenemos que hacer es sustituir ese value por el que nosotros teníamos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es sustituir los values que tenemos en nuestra plantilla por los que hemos recuperado de la máquina víctima y así lo que nos permite es poder suplantar esa sesión sin tener que loguearnos. Y ahora como veis he inyectado todas las cookies utilizando la extensión Cookie Editor y ya tenemos acceso a esa cuenta de YouTube y como veis podemos navegar de manera normal, subir vídeos, borrarlos, almacenarlos, lo que queramos, porque ya somos dueños de esa sesión. Bueno, como veis este ataque es bastante sencillo de realizar pero es muy fácil de caer y muy fácil de prevenir. Canales como el de Ibai han caído y el más famoso como el de Linus Tech Tips también cayó. Recuerdo recientemente el del canal SFDX Show que también fue víctima de este tipo de ataque. Y es que para prevenirlo os voy a dar tres consejos. El primero que os daría es no descargaros nunca ficheros .exe. En caso del fichero que os he mostrado que me llegó a mí me vino dentro de un RAR con una contraseña. Por lo tanto el antivirus no lo va a detectar ya que viene dentro de un RAR con contraseña. Por lo que si vemos un .exe nunca debemos llegar a ejecutarlo. Si tenemos algún tipo de dudas también os recomiendo que lo subáis a VirusTotal y que os reporte un informe acerca de si tiene algún malware. El segundo consejo que os voy a dar es que cuanto más incómodo sea algo, más seguro es. Esto quiere decir que cuando tú cierras sesión obviamente no hay manera humana de que te secuestren la sesión ya que no está abierta. Por lo que el consejo es que cada vez que dejéis de utilizar una cuenta la cerréis. Y si queréis volver a entrar iniciéis sesión nuevamente. Por último os recomendaría que utilizaseis un segundo factor de autenticación como ya he comentado en algún vídeo. Y es que yo utilizo de segundo factor de autenticación el Flipper 0 ya que cuenta con una llave de seguridad. Como veis tenemos una opción que es el U2F lo cual nos va a permitir a la hora de conectar esto al PC nos va a servir como segunda llave de autenticación. Esto nos va a permitir que nadie pueda entrar a ninguna cuenta a no ser que exista esto. Sí que es verdad que si no tenemos bien securizada nuestra cuenta y nos hacen un sesión Hayakin vamos a estar bastante jodidos. Por lo que os recomiendo que hagáis todo lo que os he comentado en este vídeo. Antes de nada quiero agradecer a todos los Patreons del canal y también quiero pedir perdón por no haber subido vídeo la semana anterior ya que estaba bastante ocupado y he estado preparando un par de vídeos para esta semana y para la que viene. Por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo dejad un like si te ha parecido interesante y nos vemos. Adiós.